Nuestro universo hay galaxias, millones y millones de galaxias. En la galaxia Leoté hay estrellas. Entre las estrellas y la lúa vive Martes. Martes es un ser espacial que nace un Martes de lúa chea. Evo de viajar con Martes entre estrellas de cores, con Martes, Martes, Martes. Quiero visitar a lúa e vivir aventuras, con Martes, Martes, Martes. E visitar mis planetas nunha nave espacial, e poder ver os cometas con Martes da mar. Con Martes, Martes, Martes. Nada, la galaxia Leoté, nada es o que parece ser, pero todos teñen o seu sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!